Te fuiste sin siquiera Para despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo, porque si amamos sin medida todo se va perdiendo No, no entiendo, porque si en algo se ha fallado no lo remediamos Nos miente el corazón, quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos, y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Yo recuerdo esa rutina Debo pasar cada mañana, en los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir ¡Allá arriba! No entiendo No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba y no lo presentimos? Nos miente el corazón quizá Nos miente el corazón quizá O es sólo la costumbre que nos utiliza yo Pregunto Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta felicidad Peleamos 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 Fue como hechizo lo que pasó, un amor veló mi corazón, no pude ponerle condición, pero si acaso no soy igual, no piense en mal. Fue como magia, su suavidad, él logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir, pero en verdad que me cautivó, su forma de ser. Si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya, pues mis ojos son sus ojos y mi ser solo su ser. Esa es una realidad. Música Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás, Ese era tu destino, después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar, de ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te dolió dejarme, porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor, de ti ya nada queda. No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó, mejor ya nunca vuelvas. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te dolió dejarme, porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá. Porque tú quisiste estar allá. Porque tú quisiste estar allá. Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ven perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Te fuiste sin decirme los motivos y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. Pretendes que yo olvide los detalles, que perdones todo y volvamos a empezar. Y vienes a contarme los motivos y al final de cuentas. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Qué? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ven perdido. No, 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 no. Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira que aprendiste la lección No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? ¿Nos miente el corazón quizás? ¿O es solo la costumbre que nos utiliza ya? Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo No entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás No es solo la costumbre que nos utiliza No es solo la costumbre que nos utiliza ya No es solo la costumbre que nos utiliza ya No es solo la costumbre que nos utiliza ya No es solo la costumbre que nos utiliza ya Si el amor es cierto Volverá a empezar ¡Gracias! Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Que siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los ojos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar contigo Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Vuelve Quiero estar Contigo Contigo Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Allá arriba No entiendo Porque sin quitarnos Nada estamos Como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba Que no lo presentimos Que no lo presentimos Nos miente el corazón Quizá O es solo la costumbre Que nos utiliza yo Pregunto ¿Qué razón habrá Para que nuestro amor Se hunde en esta felicidad? Peleando Peleando Y pereza es todo Sin huevos y necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua Y quizá Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piensen más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivo Su forma de ser Si fue hechizo, no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser es solo su ser Si fue hechizo, no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Si fue hechizo, no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Esa es una realidad Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras, lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Quisiste estar allá Mejor ya nunca voy Lo debes de entender Pero yo te aclaro de un�� Y aún sin poder Mejor ya Lo debes Si es que te aclaro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes? Yo recuerdo esa rutina de gozar cada mañana. En los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secretos. Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. ¡Suscríbete al canal. ¡Guau! 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 ¡Guau!